Bueno, en realidad este estudio que hicimos es un estudio inédito, sí, lo venimos trabajando desde el año pasado con el municipio de Posadas y tenemos serios problemas con respecto a la seguridad vial. Todos sabemos que estamos encabezando los rankings a nivel nacional de muertes por accidentes de tránsito. Eso, si bien baja un poco, pero vuelve a subir, así que hay que seguir trabajando. Y respecto a acá, por ejemplo, en Posadas, algunos datitos del estudio que les puedo contar es que el 50% de los conductores de autos, solo el 50% usa el cinturón de seguridad. Entonces, bueno, hay que trabajar con el otro 50% que no lo usa. Y respecto, por ejemplo, al uso del cinturón por parte del copiloto, en un porcentaje muy bajo lo usa, en un 30%, 33% nada más. Respecto también al tema del sistema de retención de los niños, sí, solo niños de 5 años hemos observado el uso del sistema de retención, en un 100%, mientras que niños de 9 y 10 años solo en un 16% usan el sistema de retención. ¿A nivel casco? Bueno, a nivel casco también. Tenemos, en realidad, un 80% de motociclistas que usan el casco y un porcentaje que va al 16% más o menos que lo usan incorrectamente. O sea que hay una conciencia por parte de los motociclistas en el uso del casco, pero bueno, tenemos un 16% que lo usan incorrectamente. Por lo tanto, no te sirve. ¿Desde el Estado cuáles son los trabajos para la prevención? Y no, y eso lo tienen que trabajar en realidad los organismos pertinentes, ¿sí? Por eso es que ahora esta presentación de datos le va a servir a quienes toman las decisiones al respecto para trabajar, yo creería que, más que nada, concientización, porque me parece que todos somos responsables, ¿no? Y tenemos que hacernos cargo de la conducta que tenemos cuando manejamos o cuando andamos por la calle también, porque se hizo un estudio de percepción de la seguridad de los transeúntes en la vía pública. Entonces, bueno, la mayoría, por ejemplo, dijo que tienen miedo de ser atropellado. O sea, ese es el principal peligro al que están expuestos cuando andás por la vía pública. No cruzan en las esquinas también. Bueno, eso es otro tema. Tenés la senda peatonal, la mayoría no la respeta. Entonces, me parece que hay acá un trabajo de educación, más que nada, que hacer desde los organismos pertinentes, ¿no? Nosotros damos los datos y establecemos el diagnóstico para que quienes toman las decisiones tengan la información correcta y sepan qué es lo que está haciendo falta. Lo que viene del tema, el tema de canasta familiar, ¿cómo viene la cuestión? Bueno, en su vida, como verán, los indicadores económicos, en realidad los indicadores económicos están todos en bajada y lo que es inflación en su vida, estamos con una canasta básica en posadas de 33.000 pesos, o sea, que una familia tipo, para no ser pobre debe tener ingresos que igual no superen a los 33.000 pesos. Y para no ser indigente deben tener ingresos que superen los 15.000 pesos. ¿Un número de pobres en posadas en misiones? Y en realidad estamos con un 34.7% de hogares pobres en posadas, la medición se hace en posadas, ¿sí? Y esto desde el año 2015 viene en su vida, ¿sí? Ahora dentro de poco vamos a tener los resultados del último trimestre del año 2018, y ahí vamos a ver qué pasó. ¿Y la emergencia? Y sí, también, viene todo, o sea, viene en su vida, ¿sí? Todo en su vida, ¿por qué? Porque la canasta de alimentos pesa mucho dentro de lo que es la canasta familiar, y el peso que tiene la familia, el rubro de alimentos, en nuestra zona es muy fuerte. Entonces cualquier movimiento de precio en los alimentos te dispara la canasta y te dispara la inflación, y la indigencia, obviamente, va todo de la mano. Un día que hace, fundamentalmente, a la función en la cual tenemos todos nosotros la posibilidad cierta de preservar la vida. Y si decimos la vida, también decimos que la educación para la seguridad vial se debe tomar como política de Estado. Existe una ley nacional de educación para la seguridad vial, lamentablemente, lamentablemente, derogada en el año 2015, y que hoy no está siendo puesta en práctica bajo otra denominación. Las políticas de Estado, ustedes saben, se implementan a través de un Estado nacional, en concordancia con una ley nacional de tránsito, que es la 24.449, y que justamente determina las prioridades para que se puedan instalar dentro de todo el territorio nacional este tema de la educación. Con éxito y con beneplácito, nosotros en la provincia de Misiones lo estamos haciendo a través de un convenio que se hizo con el Consejo General de Educación, donde esta educación para la seguridad vial se traduce en las escuelas secundarias desde el tercer año, tercero, cuarto y quinto, con lo cual, aprobado la última materia en quinto año, los alumnos que egresan de la secundaria tienen la posibilidad cierta de contar con la parte teórica aprobada para obtener su licencia nacional de conducir. ¿Hace cuánto se está aplicando esto a las escuelas? Hace dos años ya hubo una primera promoción, que fue la del año pasado, en el cual se han beneficiado aproximadamente 10.000 chicos de los colegios secundarios. Hay un trabajo muy importante, quiero resaltar, del Consejo General de Educación que también ha tomado esta aposta y que también ahora se traduce a lo que todos debemos propender, a la enseñanza de la educación de la seguridad vial en la familia, en las escuelas. Y por eso también ahora, a partir de este año, se está dando en las escuelas primarias, en los últimos cursos, sexto y séptimo, justamente para tratar desde que desde el seno de la familia, desde el seno de los más chicos, podamos nosotros empezar a marcar otro rumbo y ejercer ese sentido del defenso solidario con la vida. ¿Y los números en la provincia no bajan? ¿En qué se está fallando? ¿Quién le dijo que nos baja? En Falco, hace unos minutos. Bueno, tendrá sus números. En la provincia yo tengo los números de la policía, que si lo nuestro se transmite con el tema de los muertos, nosotros en cuatro meses, comparando este año, el año pasado, y en el 2016, hemos bajado en un 50% los muertos. ¿Cuentan los que son hospitalizados y después fallecen? Todo, todo. Hay un proceso hasta de 30 días. Y lo que sí, lo que sí tenemos que también tener constancia, el costo que significa al gobierno tener un siniestro vial, que a veces no es tenido en cuenta y debe ser considerado. Aquí nosotros, en el estudio de seguridad vial, utilizamos una cuarta fuente que no suele ser muy utilizada, que es la observación. Entonces, acá vamos a dividir en dos partes. El primer operativo consistió en un estudio observacional del comportamiento de los usuarios de la vía pública, particularmente, se observaron vehículos de cuatro o más ruedas, 2.248 vehículos, con 3.574 ocupantes, y se observaron vehículos de dos ruedas, 1.836, con 2.229 ocupantes. El estudio consistió en un diseño no experimental, transseccional, de tipo descriptivo. Y con respecto al diseño de la muestra, podemos decir que la muestra fue no probabilística, intencional, con estratificación geográfica. Se utilizaron tres niveles de muestreo. La unidad primaria de muestreo fue justamente los puntos de observación en los semáforos, que eran tres puntos. La unidad secundaria de muestreo consistió en que la observación fue dada en la misma franja horaria y con un esquema de selección que garantizaba la aleatoriedad de acuerdo a la posición del auto o de la moto que ocupaba en el momento en que llegaba al semáforo. Y la unidad de muestreo terciaria fueron justamente los vehículos de cuatro o más ruedas y los vehículos de dos ruedas. Con respecto al segundo operativo, que estamos hablando de una encuesta sociocultural sobre percepciones y actitudes de los peatones, como de los conductores de vehículos de cuatro o más ruedas, y los conductores de vehículos de dos ruedas. Por eso mismo, podemos decir que son cinco los informes por separado, digamos. Tres informes que tienen que ver con la encuesta y después dos informes que tienen que ver con el estudio observacional. Con respecto a la metodología para la encuesta, también consiste en una investigación de diseño no experimental, transseccional, de tipo descriptivo, y la muestra fue no probabilística e intencional con estratificación geográfica. La cantidad total de encuestados de usuarios de la vía pública, de los peatones, fueron de 631. Los conductores de motovehículos, 483. Y conductor de vehículos de cuatro ruedas o más, 432. Esto nos da un total de 1.546 casos. Con respecto a las zonas, fueron tomadas la zona oeste, posadas con 426 casos, la zona sur y suroeste con 740 casos, la zona centro con 203 casos. También agradecer la colaboración de la asociación de motociclistas, en el cual también colaboraron con 285 casos. En este caso podemos decir entonces que la muestra también, digamos, aunque sea no probabilística, podemos hablar de que el tamaño es representativo y también creo que como uno de los desafíos y retos en el mediano y largo plazo, va a ser también generar mayor alietoriedad, digamos, en la muestra y también ampliar el cuestionario, porque al margen de que son muchas variables, hemos trabajado como en todo operativo, con una matriz de datos en el cual los técnicos fueron dando sus consejos, sus aportes, digamos, sus críticas y después sí, ya, digamos, pasamos a la elaboración del cuestionario. También cabe, digamos, resaltar la capacitación que se dio por parte del IPEC, digamos, y también en el diseño y en la elaboración del módulo de carga, que también eso lleva bastante trabajo. Bueno, y claramente el procesamiento y el análisis de la información. Aplaudo, creo que esto es el piso, digamos, ahora tenemos que seguir para adelante con más estudios, con más informes, pero ya por lo menos contamos con cierto diagnóstico importante claramente para cualquier formulación de políticas públicas.